Damos de entrada al inventario 15BH70166 Volkswagen Golf color blanco Su cofre está golpeado Totalmente golpeado está el cofre fuera de su lugar Está golpeado el cofre A lo mismo que su radiador Y este No, su parrilla del clima Su parrilla de enfriamiento del clima También está golpeado Donde fue el golpe en la parte de adelante Está golpeado Trae su batería Trae su Su computadora En esta parte de aquí de atrás Trae la computadora Aquí en esta parte de aquí está la computadora Trae su bayoneta Del motor se ve completo En la parte de adelante Le faltan sus dos paros Pues fue donde fue el golpe Donde fue el golpe Le faltan sus paros Parte de la salpicadera de adelante Viene en el interior del carro Lo que es la parte de atrás Pues el carro se ve bien Trae sus espejos laterales Todo lo que es esta parte de acá de atrás Se ve bien el carro Se ve bien el carro De la parte de atrás Se ve bien el carro Lo que es la La salpicadera del lado del copiloto Está golpeada Parte de la salpicadera Viene igual en el interior del carro Sus llantas están infladas Se ve bien sus llantas Se ve bien sus llantas Aquí en la cajuela Aquí en la cajuela Hay parte de De adelante Las piezas que le hacen falta De adelante Aquí vienen atrás Aquí están sus dos faros Dos faros De adelante Aquí está adelante Aquí está adelante Pues el carro Pues el carro se ve bien Sus cojines también Se ven nuevos Se ven limpios Sus botones Sus manijas de los vidrios Pues está bien No No hace falta nada No hace falta nada Todo se ve bien Todo se ve bien Se ve bien Se ve bien Y Se ve bien Gracias.